En el material de apoyo de conceptos básicos podrás analizar los términos de planeación del recurso humano, competencia y ventaja competitiva, así como la herramienta de trabajo conocida como inventario de personal. Te recomiendo que este conocimiento lo puedas profundizar haciendo investigaciones por tu cuenta apoyándote en la bibliografía de este módulo 1. Estos conceptos nos permiten tener una base en la cual realizaremos un autoanálisis de manera profesional y asertiva que desarrollaremos en el siguiente material de desarrollo.